Hola, ¿te cuento un cuento? Una noche, cuatro estudiantes universitarios estuvieron de fiesta hasta altas horas de la noche y por lo tanto no estudiaron para un examen que tenían previsto para el día siguiente. Por la mañana, sabiendas de que no estaban preparados para enfrentarse al examen, decidieron hacer un plan. Se ensuciaron con grasa y tierra haciéndose ver como muy desaliñados. Después fueron al despacho de su maestro que les iba a practicar el examen y le explicaron que el día anterior habían ido a una boda y en el camino se les había ponchado una de las llantas y que a falta de refacción tuvieron que empujar el auto por varios kilómetros hasta llegar a la casa de uno de ellos. Por lo tanto, le argumentaron a su profesor que no estaban en condiciones de realizar la prueba. Durante un minuto, el decano meritó lo que le decían y dijo, ok, les doy oportunidad de realizar la prueba en tres días. Los cuatro estudiantes obviamente le agradecieron su comprensión y le dijeron que estarían listos para la prueba en la fecha que les indicó. Al tercer día comparecieron ante el profesor, quien les indicó que como se trataba de una prueba bajo condiciones muy especiales, dadas las circunstancias, los cuatro deberían sentarse en aulas separadas para la prueba. Todos estuvieron de acuerdo ya que se habían preparado lo suficientemente bien durante los últimos tres días. La prueba constaba de solamente dos preguntas para un total de 100 puntos. La primera pregunta con valor de un punto decía, escribe tu nombre. La segunda pregunta con valor de 99 puntos decía, ¿Cuál de las llantas se ponchó? Marca la opción acertada. A. Delantera izquierda. B. Delantera derecha. C. Trasera izquierda. D. Trasera derecha. Seamos muy felices siempre. Veros en healthcare. Mamma a todos los medios. A. Delantera izquierda. Cap